bueno gente hago este vídeo como un refuerzo de mis primeros dos vídeos de la aplicación de crear tu propio software porque ha sucedido que la extensión que utilizaba para chrome para exportar los contactos de whatsapp ha dejado de funcionar entonces he estado buscando otra y encontré esta que les voy a dejar ahí arriba esa extensión permite exportar los contactos y yo creo que lo puse ahí como un link para que puedan descargar esa nueva extensión y podrían y pueden hacer la exportación de los contactos y lo puedan adaptar el sistema pero también está pasando que cuando vamos a nuestro programa y tenemos que armar el código se pierden un poco con el código porque claro al ser otra aplicación la que exporta los contactos manda los campos nos pone los campos con otro nombre entonces ahí se empiezan a perder entonces yo le voy a mostrar les voy a explicar una cosa a los contactos los exportamos de la manera que ya les enseñe con cualquiera de las extensiones que ustedes encuentren para exportar contactos esta extensión también exporta los contactos y los manda un excel sí pero hay un montón de extensiones dando vueltas la encontré sin mucho esfuerzo puse exportar contactos en whatsapp y me salió así que pueden buscarlo también así que con cualquier extensión que le genere un excel con los números de teléfonos de su whatsapp sirve si la idea es generar un excel cuando tienen un excel lo mandan lo vinculan acá en access como ya lo enseñé en el primer vídeo anda ver el primer vídeo que eso lo enseñe con las tablas vinculadas sin datos externos en vincular tablas ahí lo gestionas entonces ahí logras que tengas tu excel vinculado al sistema pero claro este excel como viene de otra extensión quizás no mantenga los mismos nombres de columnas acá arriba si a mí me figuran estos nombres porque la extensión que yo utilice para exportar los contactos tiene este nombre entonces vos tenés que fijarte en tu vinculación de datos que nombre tiene cada una de las columnas entonces acá pueden ver que el número de teléfono está en ese nombre para qué me sirve eso bueno en el formulario que yo lo voy a abrir en diseño hago clic en el botón y me voy acá eventos cuando me voy a ver el código vos tenés que ver esta línea esta línea es la única importante en esa línea o tenés que fijarte que se va a enviar el teléfono con el registro que está en esa tabla y acá está el nombre de la columna entonces cambia el nombre de la columna si tú si tú extensión de chrome lo exportó con otro nombre y cambialo porque si no no te va a funcionar o lo que podés hacer si quieres mantener siempre el mismo código en el excel que este generó no acá porque esto no es un excel acá estoy en acceso está dentro de la base de datos en el excel que te queda afuera lo voy a hacer por ejemplo acá en ese excel que te genera también el nombre y que se lo ponele teléfono pero pero eso lo vas a tener que hacer cada vez que exportes entonces no te conviene te conviene más vale venir acá y cambiarle el nombre desde acá desde el código entonces le cambies el nombre acá y es lo único que tienes que cambiar porque esto ya está esto que está acá te que este mensaje es el nombre de esto no tiene nada que ver entonces este es el único campo que tiene que cambiar cambialo siempre en base a que a lo que veas acá en esta columna y con eso ya el sistema sigue funcionando esto lamentablemente va a ser así porque recuerden que estamos armando una aplicación gratis que no tiene nada que ver con el whatsapp de empresa que es pago entonces lo gratis tiene estas cosas y encima estamos utilizando extensiones de chrome que también son gratis y lo que puede haber pasado es que a lo mejor han habido mucha gente que ha descargado la otra extensión se le subió los humos a la otra extensión y empezaron a cobrar pero bueno siempre vamos a tener una extensión gratis que nos va a permitir exportar los contactos así que bueno ya saben más o menos cómo ir modificando el código para que esto siempre les termine funcionando y estén atentos a los vídeos porque cada vez que se modifique algo que nos cambia algo el whatsapp yo se los voy a subir también les subí una nueva aplicación de whatsapp de escritorio porque también nos actualizaron el whatsapp y ya no funciona esto con el whatsapp nuevo de escritorio así que bueno vayan a buscar en los comentarios fijados yo acá les dejado información con la nueva actualización de whatsapp que no es compatible entonces esta que yo les puse ahí las que les pongo acá en el comentario fijado en la que les sirve descarguen esa que con esa van a poder hacer todo lo que estoy haciendo esta aplicación funciona muy bien si lo sé porque mucha gente me ha escrito y me ha agradecido en los comentarios y yo le he usado para hacer las pruebas y para enviar mensajes así que funciona bien nada más que como es gratis ya les dije tienen que tener un poquito de paciencia para para poder utilizarlo así de roger viderbo sigan este tipo que sigue muchas cosas sobre el hacking éticos roger viderbo tiene un canal muy bueno que es parecido si bueno nada más gente eso es todo suscríbanse denle like bueno todo eso que digo al final y nos vemos en otro vídeo suscríbanse denle like